Hola Ronan, ¿cómo estás? Tía Gloria aquí saludándote. Invité otra vez a todos mis amiguitos para leer un cuento contigo y ahora tengo este libro que es de mi amigo Grover. Y Grover tiene muchos animales y pues quería que tú y yo leyéramos este libro juntos, ¿sí? Y vamos a ver el libro de Grover y sus amiguitos. Vamos a abrirlo, el libro, y vamos a empezar. Él es Grover. Preséntate, él es el señor Grover. Y aquí hay unos animales que a Grover le gusta mucho. Vamos a empezar con este animal que es un gallo. Fíjate, qué bonito está el gallo. Y el gallo en esta foto tiene muchos colores, ¿puedes ver? Tiene verde, café y su cola roja. A los gallos les gusta mucho comer semillitas y maíz. Y también les gusta comer gusanos. Este es un gallo. ¿Y tú sabes lo que es este animal? Yo creo que sí sabes. ¿Qué es? Muy bien. Este es un perro. El perro. ¿Y de qué color es este perro? Café. Muy bien. Este perro es café. ¿Y tú sabes cómo le hacen los perros? Adivina, ¿cómo le hacen los perros? ¿Cómo ladran los perros? Ladran. ¡Ruf! 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 ¿Verdad? Así hacen los perros. Entonces, aquí tenemos el gallo, el perro y aquí hay un gato. Tú conoces a este animal. Y los gatos les gusta vivir en las casas con nosotros, también a los perros. ¿Este gato de qué color es? Amarillo. Muy bien. Amarillo. ¿Y de qué color son los ojos de este gato? Muy bien. Este gato tiene los ojos verdes. ¿Y tú sabes cómo le hacen los gatos? Le hacen... ¡Miau! ¡Miau! Cuando te quieren pedir algo, ¿verdad? Cuando quieren que les des de comer. Así hacen los gatos. Muy bien. Y en esta página tenemos a una vaca. Esta es la vaca. Y la vaca se ve muy feliz. Fíjate, está sonriendo. Esta vaca es blanco con café. ¿Y tú sabes lo que las vacas nos dan a nosotros? Nos dan leche. ¡Mmm! A mí me encanta tomar leche. ¿A ti te gusta tomar leche? Sí, ¿verdad? A mí también. Muy bien. Entonces, pues aquí tenemos otros amiguitos de Grover. Aquí se puso el gato a un lado de Grover. Y en esta página tenemos cuatro animales nuevos. Hay que contarlos. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Entonces, el primer animal que está en esta hoja, ¿cómo se llama este? Esta es una tortuga. La tortuga. ¿Y de qué color es la tortuga? Muy bien. Verde. La tortuga es muy lenta. Camina muy, muy, muy despacito. Eso es la tortuga. Y aquí tenemos a un puerco o un cerdo. ¿De qué color es este puerco o cerdo? Muy bien. Es rosa. Muy bien. Rosa o rosita. El cerdo. ¿Y tú sabes qué nos da el cerdo? El cerdo nos da tocino y nos da jamón. Muy, muy rico. El puerquito o el cerdo. Entonces, ese es un cerdo rosita. Y luego acá abajo tenemos a un oso que nos está saludando. Hola, señor oso. ¿Y me puedes decir de qué color es el oso? Muy bien. El oso es café. Y fíjate qué tan grande está el oso. El oso es un animal grande. Al oso le gusta comer peces. Y aquí, a un lado del oso, tenemos a una cabra. Esta es una cabra. Fíjate qué bonita está la cabra. Y la cabra, al igual que la vaca, también nos da leche. Y a veces hacemos queso con la leche de la cabra. Muy bien. Entonces, aquí repetimos la tortuga verde, el cerdo rosa, el oso café y la cabra gris. ¿Verdad? Ese es gris. Muy bien. Vamos a llegar a la siguiente página. Y aquí tenemos a Grover con la tortuga y el gato. Y nos va a presentar a cuatro animales nuevos en esta página. Vamos a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Tenemos cuatro animales nuevos. Y aquí arriba tenemos a la rana. Esta es una rana. ¿De qué color es la rana? Muy bien. Verde. La rana es verde. La rana es muy buena para brincar. Brinca para arriba y brinca para arriba. Es muy, muy buena para brincar. Y a un lado de la rana está el pajarito. Este es un pájaro y este pájaro es color azul. Fíjate. Qué bonito está el pájaro. Aquí tenemos a un conejo. Y tú puedes ver de qué color es el conejo. ¿De qué color es? Este conejo es blanco. Muy bien. El conejo blanco. Y ya sabemos que le gusta comer a los conejos. Como aquí mis amiguitos. El conejo benvenuto. Y el conejo blas. Y el conejo señor zanahoria. A ellos les gusta comer zanahorias. También lechuga y espinacas. Y mucho, mucho verde. Aquí tenemos a un animal más grande. Más grande que el conejo. Y este es un caballo. Este caballo es café. Y tiene cuatro patas. Aquí puedes ver. Y los caballos les gusta que tú te subas. ¿Tú te has subido alguna vez a un caballo? Es muy divertido montar a caballo. Este es un caballo. Vamos a ver qué otros animales nos quiere presentar el señor Grover. Aquí otra vez Grover con el conejo blanco, la rana, perdón, la tortuga verde y el gatito café. Y aquí tenemos también cinco animales. Cinco. A ver, hay que contarlos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco animales. Vamos a empezar con el mono. Este es el mono o el chango. No creo que el mono se puede sentar arriba de un león. Pero bueno, aquí en el libro, este chango está sentado arriba del león. El chango es café. Y los changos les gusta mucho comer plátanos. Y son muy, muy inteligentes. Aquí tienes a un león. Es un león. Es un animal muy feroz. Es grande y rápido. Y aquí lo puedes ver también de color café con naranja. Y aquí este señor es un tíguere. Este es el tíguere. Y el tíguere es conocido por tener rayitas. Estas son sus rayitas y su cola larga. El tíguere también es muy, muy rápido. Y le gusta mucho nadar. Los tíguere son muy, muy buenos para nadar en el agua. Aquí tenemos a un elefante. Y el elefante, ¿de qué color es? Este elefante es gris. Y fíjate la trompa tan grande que tiene el elefante. Y es el animal más grande que vive en la tierra. Y los osos, los elefantes, se la pasan comiendo. Les gusta mucho comer. Por eso están tan grandotes. Y aquí, a un lado del elefante, está un ratoncito chiquito, chiquito. Este es un ratón. También es gris. Y tiene que tener cuidado de que no lo vaya a pisar el elefante. Entonces, pues llegamos a la última hoja. Y aquí están todos los animales. Todos los amiguitos de Grover. Fíjate qué bonitos. Y aquí se coló también la jirafa, que no la vimos antes. Muy bonita la jirafa. A mí me gustan mucho las jirafas. Aquí también tengo a una jirafa muy bonita. Mírala. Muy llena de colores. Y también tenemos aquí a una cebra, que también tiene rayas, blanco con negro. Aquí está el ratoncito, arriba del elefante. Aquí hay uno nuevo. Este es un cocodrilo. Este cocodrilo, ¿de qué color es? Es verde. Aquí hay un cocodrilo. Y, ¿quién más tenemos? Pues más a todos. Aquí unas mariposas de muchos colores. Muy, muy bonitas las mariposas. Entonces, bueno, este ha sido el cuento de Grover. Ya te presentó a todos sus amiguitos. Espero que lo visites de nuevo. Y manda saludos a todos mis amigos animales. Diles cuándo vas a venir a saludarlos. Cuídate. Te veo pronto. Te mando muchos besos. Muah, muah, muah. Bye. Adiós. Hasta luego. This time. Tschüss. ¡Suscríbete al canal!